Excelente reporte. Emprendedores de Managua recibieron desembolsos como parte del programa de microcréditos para el campo. El Ministerio de Economía Familiar también hizo entrega de bonos de procesamiento lácteo. El desembolso supera los 530 mil córdobas que beneficiará a 32 emprendedores de Managua, gracias al programa de microcrédito para el campo. Los territorios que están siendo beneficiados son Distrito 3, Distrito 5, los municipios de Ciudad Sandino, El Trujero y San Francisco Libre. Con eso estamos llegando a más de 15 millones de córdobas colocados solamente en el departamento de Managua. Y ya estamos llegando arriba de los 280 millones de córdobas a nivel de las 20 delegaciones departamentales del Ministerio de Economía Familiar. Lo que tenemos que comprar ahora es la maquinaria, es para comprar las máquinas con las que vamos a hacer, por ejemplo, la guillotina, lo que es el encolochado, que es con lo que se va a fabricar. Con la estrategia y atención a las familias de Managua en el desarrollo de la mejora de los rendimientos productivos, también fueron capitalizados 48 emprendedores con la entrega de bonos de procesamiento de lácteo. Este bono consiste en entregas materiales y herramientas que le van a permitir a la ganadería bovina fortalecer económicamente la economía del campo. Una descremadora y otras cosas que lo van a entregar para descremar la lechita, para así sacarle al lácteo más producción, para ver qué se hace para ayudar. Con la entrega del bono lácteo, los productores recibieron colador, descremadora manual, dosificadores cuchara, termómetro de bolsillo, balanza digital, cocina y recipiente plástico. Tania Joya, TV Noticias.